La casa de los famosos cuatro, Serrat, se va a la habitación fuego. No la quieren ni en tierra ni en agua. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Serrat estuvo investigando qué habitación estaría disponible para ella, desafortunadamente, simplemente con ver el rostro de todos los personajes y con las palabras que algunos le dijeron de que ya no cabía nadie más, tuvo que dormir en fuego. Cabe destacar que esta estrategia es tanto de el equipo tierra como también de agua, porque les comentaron a todos los participantes que, al haber tantas mujeres en una habitación, siempre va a haber problemas, precisamente por las envidias, la belleza, etc. Esa es la naturaleza de una habitación llena de mujeres. Por ese motivo, ni tierra ni fuego quieren ayudarlas. En pocas palabras, las van a dejar a su deriva. No tienen que hacer absolutamente nada y entre ellas solas se van a sacar. Es decir, van a hacer exactamente lo mismo que el primer cuarto fuego original, en donde todas eran mujeres y, por consiguiente, el público las fue eliminando una tras otra. Así que, en palabras de tierra y también de agua, pasará exactamente lo mismo. No tienen que romperse la cabeza. No obstante, en redes sociales comentan que hay agrupaciones que también están siendo un tanto duras. Porque elementos como Geraldine Bazin le pidieron directamente a tierra que, por favor, la aceptaran precisamente porque siente que en el fuego hay personalidades muy fuertes y no se llevará bien con ellas tarde o temprano. Así que les pidió cobijo. No obstante, cuando Geraldine salió del cuarto tierra, de inmediato los participantes comenzaron a reír, de esta forma diciendo que no pueden hacer nada. Por esta cuestión, gente en redes sociales, si bien es fanática de tierra, en ciertos momentos han pensado que también están siendo un poco creídos, puesto que se sienten muy seguros y no le están dando la mano a un personaje que se los está pidiendo. Ahora, cabe destacar que también estos nuevos elementos, obviamente, ya tienen toda la información necesaria y saben que tierra es el fuerte por esa cuestión, aunque podría parecer que están pidiendo cobijo y arropo, la realidad es que de cierta manera quieren ingresar a esta habitación para hacer y deshacer y de cierta manera estar protegidos. Pero por ahora, podríamos decir que tanto Patricia como Geraldine fueron bien aceptadas, a excepción de Serrat, que apenas ingresó y de inmediato causó furor en la casa, pues la mayoría tiene malas experiencias con ella. Y los que no la conocen, ahora saben de esas experiencias por sus amigos. Así que, desafortunadamente para Serrat, no tiene a un aliado en la competencia. Lo único que le queda, es prácticamente quedarse en fuego y esperar que Cristina Porta, de aquí en adelante, sea su mano derecha. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.